Muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis genial, perfectamente, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, un nuevo vídeo de zombies y en esta ocasión estamos en el nuevo mapa de Ace Drache, os voy a enseñar como activar la corriente en este nuevo mapa de zombies de Call of Duty Black Ops 3 la corriente y como conseguir el titán, esto lo hemos abierto ya todo el mapa pero hemos venido al principio para enseñaros que recorrido hay que seguir para poder llegar del tirón a la corriente aquí veis como estamos justo aquí donde hacemos spawn y si nos vamos a la primera puerta hacia la derecha tenemos aquí un logotipo de la corriente sigamos ese recorrido y subamos por esta escalera de aquí, aquí hay otra puerta justo donde pone aquí Aus2 o algo así, yo de alemán tengo bastante poca idea esta puerta también hay que abrirla, creo que esta cuesta 1250 o algo así, venimos por aquí, fijaros el dragón que chulo está por si no lo habéis visto os lo enseño, ahora lo enseñaré también desde esa ventana de arriba que se puede ver entramos por aquí en la casa y ojo este zombie, que un zombie contra mi, quien gana, el zombie, me mata el zombie pero bueno, por suerte estaba jugando con The Kid y con Emperseo y con Chris, me reanima Emperseo y aquí tenemos que cruzar el puente, madre mía, es que yo sin jugar también zombie, una barbaridad me metí y manqué que flipas, pero simplemente era para enseñaros esto, otro símbolo de la corriente lo perseguimos, nos metemos por aquí, por dentro del castillo, esta parte es un poco confusa porque hay también poca luz y tal aquí hay otra puerta que cuesta 1500 abrirla, que esta es la última para ya poder activar la corriente y aquí está el último logotipo de la electricidad, llegamos hasta el final de la sala y este sería el magneto térmico que hay que subir para poder activar la corriente también en esta sala hay bastantes cosas, todavía estamos investigando ahora mismo mientras que estoy subiendo esto el mapa y aquí está el cuchillo Bowie, vale, el cuchillo Bowie cuesta 3000, ya si subo más cositas y vamos comprando más cositas o haré más vídeos o lo que sea, también luego vais a tener vídeos de multiplayer y luego a las 7 de la tarde vais a tener directos de zombies tanto en mi canal como en el canal de Shoki así que estad atentos por aquí por el canal porque hoy le vamos a dar muchísima, pero muchísima caña a este vídeo a este nuevo DLC y a hacer un montón, un montón de vídeos así que nada gente, he sido de los primeros en enseñaros esto, por favor si podéis dejar vuestro me gusta, os lo agradecería muchísimo ¿Cómo conseguir el titán? Bueno, vamos a volver a la parte del principio, esto es lo que voy a enseñar cómo se ve la cabeza del dragón desde la ventana esta de arriba, está muy pero que muy guapo como digo, todavía estamos investigando cosas, no sabemos prácticamente nada del mapa y volvemos por nuestro puente, aquí os voy a hacer un cambio de imagen matamos al zombie este que estaba persiguiendo a Chris y hay que volver hasta el principio donde hacemos spawn, vale volvemos por aquí la puerta esta que hemos abierto antes, no sé por qué pero aquí en mi monigote estaba yo peleándome por intentar que me derrapara y yo, tío, no se me hace el derrapamiento y ojo bueno, subimos esta escalera desde el principio y por aquí hay un túnel como una especie de excavación que vamos a entrar a una celda y aquí estaría el titán así que nada gente, ya sabéis cómo activar el titán ya sabéis cómo activar la corriente evidentemente podéis comprar el titán, si no lo activáis la corriente no podéis comprar el titán y os quería enseñar este bonus clip cómo es la máquina de guerra en este nuevo mapa ahí veis cómo estoy aquí con una pelotilla de zombie me sale un insta-kill y justo me sale la máquina de guerra y madre mía, también revienta porque llevaba bajista anzania entonces pues no sé el potencial que tiene esta arma pero simplemente también os quería poner este pequeño fragmento de clip para completar el vídeo enseñaros la electricidad, el titán y cómo es la máquina de guerra que está muy chula, tiene la forma así como de una especie de huevil o de una vez pero no la parte de arriba, así graciosa y ojo porque os quiero enseñar mi habilidad en suerte y mi suerte en zombie, ¿vale? se me va la máquina de guerra tiro de caja ¿qué arma creéis que me va a salir? la guy round? pues no, el dracon jajajaja pero espérate que eso no es lo pego vuelvo a tirar de caja y estoy solo contra un zombie y me sale la huevil y me matan soy un manco en zombie tengo que ponerme a jugar más porque llevo sin jugar muchísimo y no sé todavía demasiado truquilla así que nada gente, si os ha gustado el vídeo no olvides dejar vuestro me gusta y nos vemos esta tarde con más vídeos del nuevo DLC Awakening ¡Gracias!